En la solidez defensiva, obviamente siempre cuesta, tenemos también jugadores nuevos en defensa, en lo cual el otro día, dos somos del año pasado, de la temporada pasada y dos vinieron ahora, entonces también cuesta agarrar, entenderse con los compañeros, pero bueno, lo vamos a ir agarrando y se va a conseguir como se consiguió también en el torneo pasado. Y después el partido entre semana, creo que tenemos un grupo bastante largo, tenemos varios jugadores por puesto y no creo que cueste, tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible para después ir con más confianza a la Elixir. No, bien, bien, nos vamos entendiendo bien con Luan, también llegó Bruno ahora, así que bueno, con el que toque, los dos que toquen jugar, creo que lo vamos a hacer de muy buena manera. Después el otro día creo que bajamos un poco la guardia en el segundo tiempo y bueno, el rival también juega, creció anímicamente, en parte también los dejamos y nada, fueron detalles, desatenciones que nos ajustaron los gores y trataremos de ir mejorándolos. Sí, hoy arrancaremos a analizarlo ya al rival, pero bueno, lo enfrentamos también en el amistoso acá, vinieron acá a visitarnos. Va a ser un partido muy cerrado, creo yo, en el cual ellos usan mucho las transiciones, entonces tenemos que estar bastante alertas de la defensa, pero va a ser un lindo duelo, como te dije, también para seguir afianzando al equipo y seguir creciendo. Sin duda que el club hizo un esfuerzo muy grande en traer jugadores, jugadores de jerarquía también, de peso a nivel mundial, digamos. Pero no sé si favoritos, lo que sí tenemos que cumplir con lo que pide el Toluca, que es siempre pelear cada campeonato, lo que exige la historia del club. Y nada, trataremos de ir paso a paso para afianzarnos y luego ir por todos los objetivos, todos los torneos, tanto internacionales como locales. Nada, divino, el otro día estuvo divino, ya fue lo que dije cuando terminamos el torneo pasado, que me sorprendió mucho la presencia de la gente, todos los partidos sin falta llenaron el estadio. El torneo pasado nos hicimos muy fuertes de local, creo que perdimos un partido, únicamente fue el último. Y nada, también contagiar eso para los nuevos que llegan, que en casa no tenemos que hacer fuertes, tenemos que hacernos respetar y usar ese apoyo de la gente a nuestro favor. Toluca, tu misma sangre.